Ahí estás viendo la presentación, ¿verdad, Ricardo? Sí, estoy en el... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes cordialmente bienvenidos. Tenemos esta magnífica oportunidad. Así es. Bueno, les damos la bienvenida. Hoy estamos junto a ustedes. Ha sido un momento muy especial en donde hemos estado compartiendo de... Déjenme apagar un poco acá porque me está molestando este audio que se está repitiendo. Bueno, contarles esencialmente que hoy vamos a tener un tema sumamente interesante, un tema que a muchos, por cierto, nos apasiona, que es sobre la comunicación y transformación social, la nueva comunicación en tiempos de pandemia, por cierto. ¿Cómo entonces debemos relacionarnos a través de la comunicación en torno precisamente a este acontecimiento que tiene, por cierto, a la humanidad de rodillas? En este sentido, hoy tenemos una distinguida invitada en este webinar que nos va a permitir justamente hablar de aquello. Se trata de Carolina Mejía. Ella es comunicadora social, máster en comunicación y en educación, experta en el diseño de proyectos y estrategias de comunicación, creatividad e innovación social. Promueve la generación de experiencias disruptivas, lo que estimula nuevas formas de aprender, enseñar y conectarnos con el mundo. Ella imparte talleres de exploración creativa para grupos, organizaciones, empresas. Y hoy Carolina está aquí junto a nosotros para poder entonces llevarnos a un mundo fantástico. Recuerden, recuerden sumarse, por cierto, a nuestro canal de YouTube y, por cierto, esta conferencia también tiene unas partes. La primera, la presentación de nuestra expositora y, en segundo término, vamos a dar paso después, en un momento, a las preguntas. Y allí ustedes podrán, a través del chat, tener la oportunidad entonces de preguntar. Para mí es un gusto, es un agrado poder dejar junto a ustedes, precisamente, a nuestra invitada con este tema, ¿no?, que tiene que ver con la comunicación. Carolina Mejía. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? Bienvenida. Ricardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por esa presentación. Pues me siento muy honrada de tener esta posibilidad de participar en estos diálogos a través de la ventana promovidos por la Universidad de Tarapacán, Chile. Yo estoy en Colombia, en Bogotá. Entonces, pues un saludo a todas las personas que en este momento se conectan, tanto aquí como allá. Y, pues, realmente lo que yo he decidido como explorar hoy y contarles es la visión de comunicación y el trabajo que desarrollamos en una universidad que se llama Uniminuto. Es una universidad de carácter privado, que tiene un impacto social, digamos, un trabajo social muy importante a nivel nacional. Y yo lidero un área que se llama la Escuela de Medios para el Desarrollo. Y en esta área, pues, trabajamos la comunicación desde diferentes perspectivas. Tenemos una emisora universitaria que se llama Uniminuto Radio, también una unidad de televisión donde generamos contenidos que se emiten por un canal universitario colombiano que se llama Canal Zoom. Y unos escenarios de experimentación y creación en torno a la comunicación escolar y a la comunicación digital. Entonces, lo que yo quiero exponer hoy es justamente un poco los desafíos que hemos tenido también en términos de las propuestas que estamos adelantando en estos momentos y cómo la pandemia nos ha invitado un poco como a reinventarlos y a sortearlos. Y desde este planteamiento de comunicación y de lo que nosotros hacemos, pues, quizás, para las personas para las que es muy desconocido el tema, pues, contarles de qué se trata la comunicación para el desarrollo, para el buen vivir, para el cambio social. Y para quienes ya tienen un acercamiento, pues, a este tema, ampliar el panorama y mostrarles un poco lo que estamos haciendo en Colombia y lo que ocurre, digamos, en las universidades que, pues, tenemos esta línea como fuerte de trabajo. Aquí abajito puse unas, en la presentación, unas palabras, no sé, quisiera recargarme ya si están viendo bien, que son experimentación, interdisciplinaridad, co-creación, narrativas, transmedia e innovación. Porque, pues, esas son básicamente como las premisas y las palabras que acompañarán esta charla y los proyectos de los que quiero hablarles. Entonces, pues, bueno, vamos a arrancar. Un poco contándoles cuáles son nuestras apuestas comunicativas en la Escuela de Medios. Nosotros, como ya lo mencioné, pues, diseñamos proyectos y experiencias que, primero, permitan generar nuevos aprendizajes, promover escenarios de comunicación e innovación conectados con las realidades propias de las comunidades y sus territorios. Nos interesa mucho como crear narrativas emergentes y proponer alternativas a esas imaginarios, a esas formas de construir la comunicación o a esas historias que se repiten constantemente. Entonces, pues, pues, allí hacemos un trabajo importante y un tema como de comunicación situada y co-creada, estando muy conectados con las necesidades realmente de las audiencias, dándoles como una voz propia y atendiendo como a sus intereses más que llegar con unas estrategias preestablecidas o unas ideas predeterminadas. Un poco la comunicación con enfoque de transformación social se distancia de lo que conocemos, pues, de la comunicación que está pensada más en términos informativos o periodísticos, del eduentretenimiento, que también es otra línea, y un poco también de la comunicación que muchos conocemos también de repente en nuestras universidades que está más asociada como a la comunicación organizacional. Entonces, este es un enfoque de comunicación que implica claramente, pues, a las comunidades, sus territorios, y a justamente posibilitarles tener una mirada y un escenario y unas atmósferas que les permitan contarse a sí mismos. Y, pues, entonces, lo que quiero contarles y el viajecito que vamos a hacer es a través de tres proyectos específicos, uno que se llama Imagina la Paz, que tiene un componente de comunicación muy fuerte, otro que se llama CACTI, que implica el tema de apropiación social del conocimiento alrededor de la ciencia y la tecnología, y, por último, una campaña que hemos denominado Es Tiempo y que justamente es una campaña que desarrollamos para nuestra comunidad universitaria en tiempos de pandemia. Entonces, alrededor de esos tres proyectos es que, pues, voy a plantear esta charla y les voy a contar un poco lo que hacemos en la Escuela de Medios. Entonces, uno de los escenarios de comunicación que desarrollamos explora la relación entre comunicación y educación. Seguramente en muchos escenarios hemos conocido, incluso hubo un tiempo en que se hablaba de alfabetización en medios, y ahora con justamente toda la emergencia de las nuevas tecnologías y de las posibilidades que nos dan en los medios, pues, pues, se abre un escenario de trabajo fascinante para poder justamente renovar las prácticas pedagógicas, para promover la revolución educativa que en estos momentos, pues, a todos nos agarró así de improviso y dejó, digamos, como también a flote y evidentemente como las carencias que en este momento, por ejemplo, los sistemas educativos y incluso las formaciones que tienen nuestros docentes para acercarnos a nuestros niños o a nuestros públicos, pues, están teniendo allí como que ser enfrentadas, ¿no? Y estamos teniendo que adquirir nuevos aprendizajes. Entonces, lo que nosotros hicimos en este caso o en estos desarrollos, son construir activaciones, experiencias y plataformas que proponen una metodología en la que involucramos los medios y la expresión para generar modos distintos de construir los aprendizajes y generar nuevo conocimiento. Siempre partimos un poco del tema de fundamentar un poco la experiencia desde la emoción, la diversión y la generación como de una producción en la que se concreta lo aprendido para el éxito de nuestras propuestas. Entonces, en este caso, lo que nosotros diseñamos, esta fue una propuesta que la hicimos en asocio con el Ministerio de las TIC de Colombia y el Ministerio de Cultura, una propuesta en la que participamos como universidad para construir contenidos alrededor de La Paz. Y es una propuesta que diseñamos para niños de 6 a 13 años. Entonces, les quiero mostrar primero este videíto para que vean un poco de qué se trata y luego exploramos la plataforma. ¡Imagina la paz! ¡Imagina la paz! ¡Imagina la paz! ¡Imagina la paz! Bueno, teníamos este trailer de uno de nuestros laboratorios de experiencia. Este es un proyecto, como les mencioné, que, digamos, conecta el tema de la comunicación para la transformación social con énfasis educativo. Nosotros tenemos esta metodología y diseñamos esta plataforma en la que, obviamente, mostramos los contenidos y los productos que hemos desarrollado con los niños y también, pues, toda como la estructura metodológica que tiene este espacio. Realmente, estos son encuentros que tenemos de un día con niños en estas edades que les mencioné. Es como un reality. Grabamos, digamos, toda la sesión. Al comienzo, los niños, pues, les presentamos a nuestros personajes que aquí los vemos y que representan un poco la diversidad que hay en nuestro país. Vila, Inti, Tachi y Ami. También hay un tema de inclusión importante en nuestro proyecto. Y, pues, ellos son los que posibilitan, digamos, como esta aventura creativa que desarrollamos con los niños en las que les queremos enseñar, digamos, cómo producir contenidos en torno a un tema específico. En este caso, en esta primera temporada que les estoy mostrando y que es la que aparece aquí en nuestra plataforma, creamos, digamos, como los detonantes eran historias de personajes de nuestra realidad de país que son desconocidos, que no aparecen en los libros de historia y que nos hablan, digamos, como de un lugar de construcción de paz muy interesante. Entonces, desarrollamos con ellos. Una vez conocen a los personajes y saben de qué va a ir la sesión, viene el actor, les cuenta la historia. Después los niños realizan un ejercicio, digamos, mucho más plástico en el que, pues, sentimos como allí, que fue lo que más les llamó la atención de la historia. Y en la tarde, pues, cada grupo, según los intereses de los niños, pues, crean contenidos en audio, video y fotografía alrededor de, pues, del tema y de su reflexión particular sobre la paz. En este caso, en medio de la pandemia, pues, estos personajes que también los tenemos, pues, obviamente, están en redes, estamos en Facebook, en YouTube y en Instagram. Lo que, como se han movilizado, es casi como si fueran unos compañeros y unos amigos de nuestros niños colombianos para acompañarlos en medio del aislamiento. Entonces, realmente no manejamos información alrededor de la COVID, sino justamente como generar contenidos que nos permitieran estar más cerca de ellos y de unos colegios con los que nosotros tenemos vínculos para que la interacción y, digamos, la sensibilidad y la identificación que puedan tener con estos personajes, pues, los acompañe en este tiempo. Entonces, eso básicamente es lo que hacemos en este proyecto. Y incluso les mencionaba ahora, antes de iniciar formalmente la charla, que, pues, nuestra universidad tiene una cobertura a nivel nacional muy importante. Incluso llega a unos lugares donde el Estado no tiene presencia, digamos, pedagógica ni, pues, instituciones de educación superior que puedan generar allí vínculos con las poblaciones. Entonces, la universidad, a través también de nuestra emisora universitaria, ha generado unos podcasts y unos contenidos que han apoyado a los docentes que dictan algunas de las clases a nuestros estudiantes que viven en estas regiones apartadas y donde la innovación educativa justamente está haciendo y echando mano es más de lo análogo y lo asincrónico y justamente, como lo decía, de una manera más situada respondiendo como a esas necesidades que están apareciendo en este momento y que no necesariamente tienen que ver directamente como con una tecnología y una plataforma de este tipo, sino justamente de ver qué es lo que necesita, cuáles son los medios que tenemos a la mano y que pueden posibilitar allí una mediación pedagógica y educativa. Entonces, eso como referente de comunicación y transformación social con énfasis en educomunicación y educomunicación creativa que es como la trabajamos en nuestra escuela. Ahora les quiero hablar de este proyecto que ha sido muy desafiante. Este es un proyecto de apropiación social del conocimiento y tiene que ver con ciencia y tecnología. Este fue un proyecto que en este momento pues tuvo un giro justamente debido a la pandemia. No sé cómo lo llaman allí en Chile, pero nosotros tenemos aquí pues dividido nuestro país por departamentos o regiones y este es un proyecto que va a operar justamente en la región en la que se encuentra la capital, que es Bogotá, que se llama Cundinamarca. Y este es un proyecto que involucra a líderes comunitarios, madres, cabeza de hogar y también estudiantes y docentes y gente que pues tiene intereses en aprender una metodología que lidera el Parque Científico de Innovación Social de Uniminuto que se llama STEM, STEM Robotics, y a partir, digamos, de esa metodología generar soluciones a problemáticas reales que hay en ese territorio. Inicialmente, digamos, la labor de la Escuela de Medios y el proyecto que teníamos era crear una estrategia de comunicación con estos públicos. Estábamos prestos a trabajar con las comunidades el 12 de marzo y justo el 14 a todos nos envían a casa. Y entonces la estrategia que iba a hacer toda en el territorio y de manera real no se puede dar. Entonces lo que creamos son estos personajes que aún allí están en desarrollo, pero es Facundo, Dalia y Nekonek, y ellos representan un tipo de pensamiento y de conocimiento que luego en términos científicos y también tecnológicos se van a juntar y son los que promueven en el territorio y los que van a acompañar a todas estas comunidades a resolver esas problemáticas de una manera también divertida y puedan apropiar, digamos, como temas de ciencia y tecnología que son difíciles a veces de asimilar y trabajarlos a través de esta narrativa. Este es un proyecto, como les mencioné, que tendrá presencia de 67 municipios y allí tenemos también el reto y el desafío de que hay muchas comunidades rurales que no tienen acceso a internet o que se les dificulta, digamos, incluso a los docentes también que trabajan allí en la ruralidad, pues poder acceder a la plataforma. Entonces hay toda una propuesta también de piezas análogas y de una caja, digamos, de contenidos y herramientas que llegarán a esta población durante el segundo semestre para que podamos trabajar con ellos. Aquí está un poco, este es el enlace, porque no está creada, por supuesto, la plataforma. Ah, mira, aquí hay algo que no está funcionando. Pero bueno, en este momento estamos en la convocatoria y la intención es que justo esta plataforma pueda como reunir todos los componentes del proyecto que tienen que ver con unas, pues digamos, como un lugar más enfocado en la investigación y en la creación de papers y de diálogos en torno a la ciencia y la tecnología, digamos, como desde ese lugar mucho más académico. Luego hay otro tema más pedagógico y de formación donde se les darán herramientas a los docentes y a las personas que estén trabajando directamente en territorio con estas comunidades de aprendizaje. Y también, pues ya todo el tema como de comunicación y de creación de contenidos y de soluciones específicas. Y aquí les menciono otro proyecto que tenemos que se va a ejecutar durante el segundo semestre que se titula Narrativas Transmedia para el Buen Vivir, Personas Mayores, Saberes y Cultura Digital. Este es un proyecto que surgió de un espacio que tiene la universidad en el que estudiantes nuestros van a las bibliotecas públicas de la ciudad y tienen la posibilidad de enseñarle el uso de los computadores a adultos mayores. Este es un proyecto que se lleva desarrollando hace más de cinco años y un poco las personas y los docentes que lideraban como este espacio se dieron cuenta de que allí se generaban diálogos y encuentros muy interesantes entre los saberes de los estudiantes nuestros que tenían como toda esta lógica tecnológica y las motivaciones por las que iban realmente estas personas mayores. Entonces, cada uno tenía una historia muy particular. Por ejemplo, teníamos una persona mayor que venía en patines desde su localidad que era muy, muy, muy lejos y llegaba a la biblioteca solo para poder prender el computador y conectarse con su hijo que estaba en Estados Unidos y resulta que también era un gran sabedor digamos de plantas medicinales y entonces este proyecto está encaminado justamente a crear esos entrecruces y ese diálogo entre estos saberes de estas generaciones y también reivindicar un poco como los saberes tradicionales y todo este conocimiento, ese caudal, digamos, de información que tienen estas personas mayores y que se estaba perdiendo. Entonces, estos son dos proyectos que en este momento estamos liderando que nos habla como justamente de estos diálogos de saberes y esta posibilidad de generar espacios de convergencia en donde se genera nuevo conocimiento alrededor de temas muy específicos. En el caso de Cáctil, el proyecto que les mencioné en Cundinamarca asociado a la solución de problemas alrededor de la ciencia y la tecnología y el otro asociado más a las narrativas y a los saberes que traen las personas mayores y las que tienen estas nuevas generaciones en torno a la cultura digital. Y esta es otra propuesta que pues he denominado, que quería mencionarla aquí dentro de la presentación, como contenidos emergentes. Y esta, digamos, propuesta surgió a partir de una necesidad justamente de nuestra comunidad académica que estaba sufriendo como mucho estrés, ansiedad y, bueno, un poco de agobio por todo este caudal también de trabajo que nos trajo en medio de la virtualidad pues toda la pandemia. Entonces, nos hicieron un llamado como escuela y nos dijeron qué podemos proponer para acompañar con contenidos distintos a nuestra comunidad académica y un poco sacarlos de este frenesí, ¿no? Y un poco hablar de otras cosas. Entonces, diseñamos esta campaña que se llama A Destiempo justamente para promover contenidos que activen la imaginación, para que despierten los oídos, que nos animen a seguir un viaje también diferente y explorar plataformas. Entonces, hacemos un recorrido por unas plataformas como YouTube, Instagram, Facebook, Calameo, y, pues, son contenidos que llegan, como su nombre lo indica, A Destiempo, como una manera de contraponernos a ese frenesí informático que les mencioné anteriormente. Exploran otro tempo y, pues, allí tenemos lecturas, experimentos, conversaciones y audiovisuales. Entonces, les voy a mostrar un poco cómo está planteado este recorrido y estos contenidos que llegan a través también de todos nuestros canales de comunicación que tenemos en la universidad, pues, a nuestros docentes, a nuestros estudiantes y a las personas que estén interesados un poco también en conocer lo que hacemos desde la escuela y el aporte que hacemos desde la comunicación, pero, pues, más de un lugar quizás más sensible y más experimental. Aquí tenemos este sitio web que justamente sí es una campaña con contenidos emergentes que surgen en medio de la pandemia y que las premisas fundamentales son estas. Detente, conecta y comparte. Entonces, lo que proponemos son unos recorridos temáticos que están, un viaje temático que promovemos semanalmente. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a Destiempo para un Chocolate, tenemos unos contenidos que habíamos desarrollado en nuestra unidad de televisión donde, pues, podemos ver aquí el trailer del Poder del Chocolate. No lo voy a dejar completo porque no salió el trailer sin todo el programa, pero esta es una exploración que nosotros teníamos dentro de los contenidos desarrollados por la unidad de televisión donde, pues, se hacía mención, digamos, a un trabajo también que habíamos hecho conjunto unos estudiantes y una investigación alrededor del cacao. Aquí tenemos un podcast que se llama De Músicas y Chocolates. Entonces, aquí nos vamos a una plataforma que es la de la emisora donde podemos encontrar estas conversaciones alrededor de este tema. Pues, aquí, pues, podemos escuchar esta conversación a Destiempo que se llama De Músicas y Chocolates. Este es un experimento que proponemos un poco como para activar el pensamiento creativo y la imaginación. Esto está en Instagram y este lo promueve nuestra unidad de comunicación escolar. No matter where you find yourself, no matter what kind of stuff is going on in your life, son contenidos que hemos hecho también en la medida de nuestras posibilidades de producción en nuestras casas. Bueno, también ha sido un trabajo como... Es que un chocolate no es solo un chocolate. Un chocolate también es una excusa para una conversación. Bueno, y tenemos unas lecturas que están en Calameo y que desarrollan también uno de nuestros miembros de nuestro equipo y aquí, pues, se puede descargar. Entonces, digamos que esta es la propuesta que hemos diseñado en tiempos de pandemia justamente para contraponernos a toda esa información alrededor, digamos, de la COVID y de lo que se genera en los pedidos y que, por supuesto, es importante, pero aquí queríamos llevar eso como a nuestra comunidad universitaria a otro lugar. Entonces, están también estos contenidos de A Destiempo para Tejer y estos contenidos que se titulan A Destiempo para Conectar con Robots. Entonces, esa, digamos, que es otra de las propuestas que ha surgido en este tiempo. y un poco después de plantearles y mapear lo que ha significado para nosotros primero replantear nuestras propuestas y también contarles a quienes no conocen un poco como este énfasis de la comunicación y las posibilidades que tiene para generar acciones y movilizaciones y desarrollos y propuestas también narrativas distintas, pues siento que la comunicación 2020 o en este tiempo pues la pandemia se convierte en el pretexto detonante y escenario ideal justamente para eso, para que circulen otras voces, otros discursos. Todos tenemos casi pues una productora de contenidos en casa a través del celular. Digamos que se han multiplicado justamente eso, las ventanas, las pantallas creo que hay una responsabilidad nuestra más que para dar los contenidos en saber cómo guiarlos y en saber qué se puede generar allí, ¿no? Y poder entonces tener en estos momentos una posibilidad real de mostrar y de dar a conocer contenidos que representen la diversidad de todo lo que somos, que planteen nuevos referentes de creación narrativas, estéticas, sonoras, audiovisuales y performáticas. Yo creo que este es, digamos, como el gran desafío y la gran posibilidad que genera en este momento pues tener la comunicación en nuestras manos, ¿no? Entonces, una comunicación un poco para ya ir cerrando y más bien entrar en una reflexión aquí con el equipo, una comunicación para abrir puertas, ventanas, diálogos para conectar, para crear puentes, derribar fronteras, acercarnos a formas de creación, expresión e información más cercanas y reales en medio de la virtualidad. Creo que ese es el mensaje que quiero dejar de cómo a través, digamos, de la comunicación y realmente de las posibilidades que nos permiten y se nos presentan en este momento podemos generar esos espacios para instalar también como otro tipo de ideas narrativas imaginarios que construyan pues unas sociedades mucho más más justas y que nos permitan también en términos de las apuestas que hacemos cada una dentro de nuestras instituciones educativas también generar como innovaciones y desarrollos diferentes. Creo que voy a dejar hasta aquí no sé cuánto tiempo me ha llevado esto sin pasar el tiempo. Está muy bien Carolina, está muy bien, está muy bien. Así que primero nuestro agradecimiento muy, muy sincero por darnos este tiempo para compartir de vuestra experiencia, de vuestros conocimientos en torno a tan importantes materias. Quiero decirte que hemos tenido ya, digamos, saludos a través del chat. Don Sergio Medina Parra, él es el director de Extensión y Vinculación con el medio de la Universidad de Tarapacá. Señala un afectuoso saludo a la profesora Carolina Mejía construyendo con nuestra Universidad Cultura Digital desde Colombia nuestro reconocimiento y agradecimiento. Gracias a ustedes. De todas maneras. Jorge Manrique dice saludamos a nuestra distinguida invitada y ahí está Jorge justamente con este saludo y sabes tengo ahí una reflexión también que hace Rosa Elena Gamarra Amprimo ella señala lo siguiente dice excelente temática pero también hace una reflexión y dice el adulto mayor ha sido olvidado en la carrera por digitalizar nuestras sociedades la pandemia nos ha mostrado cuán lejos han quedado porque al parecer y procurando entender a Rosa Elena todo nuestro enfoque está precisamente en los procesos formativos de nuestros niños jóvenes adolescentes y quizás hasta los adultos en la vida más universitaria pero el adulto mayor que es la persona digamos que ha cumplido un rol en nuestra sociedad como que ha quedado olvidado ¿cómo podemos tomar esta reflexión de Rosa Carolina? ¿cómo ves tú ese espacio también que podría ser posible de explorar por cierto? claro yo creo que en términos digamos de la comunicación incluso esa propuesta que les planteé allí es como súper necesaria como hacer un análisis incluso del consumo cultural y de medios que tiene esta franja etaria en nuestros países digamos que hay algunos adultos mayores que sobrepasan mis conocimientos en tecnología que son youtubers que de hecho sí yo conozco algunos pues que pero son pocos son unas digamos que es un porcentaje mínimo de los que se han interesado y que tienen digamos allí también unas posibilidades incluso de formación que les han permitido como eso y creo que también tiene que ver con un con una actitud también vital ¿no? y una disposición frente al desafío de los medios porque pues también este tiempo las pantallas consumen mucha energía nos agotan bueno en fin ya lo hemos comprobado ¿no? en este tiempo pero los adultos mayores digamos hay una las estrategias por ejemplo hemos hecho algunos testeos y algunas investigaciones lo han demostrado que la aplicación o el escenario en donde se sienten más cómodos es el whatsapp y es más intuitivo incluso también en otras experiencias que en donde hemos diseñado plataformas y dispositivos al final en el territorio no hay posibilidad de que la gente se conecte pero todos tienen su celular y tienen un plan de datos y allí digamos hay posibilidad de generar una interacción entonces creo que es muy importante verlos reconocer también sus posibilidades de comunicación y obviamente hay unas lógicas de pensamiento que determinan los medios con los que hemos crecido entonces esta es una generación primero que fue muy radial y después quizás más televisada pero pues toda esta interactividad y las lógicas que implica digamos tener estas multipantallas y contenidos que vienen y van y que no son lineales sino que se entrecruzan y luego emergen unos a un lado y otro pues es para ellos también a veces un poco agobiante entonces creo que sí es un tema fascinante y para muchas universidades por ejemplo puede ser un escenario y un foco de investigación y de trabajo que me parece además para generar como dispositivos y propuestas en donde haya esa inclusión de esta comunidad muy interesante ¿Cuántas personas conforman su equipo Carolina? En la escuela de medios tenemos un equipo en la emisora es un equipo bastante robusto y hay 20 personas y están todos nuestros estudiantes que hacen voluntariado docentes que también generan programas entonces yo creo que podríamos estar hablando alrededor de como 30 personas base pero bueno vienen y van otros y en lo mismo en el escenario de televisión y de producción allí hay un equipo base de 6 personas y luego nuestras otras unidades pues somos más poquitos pero a medida que tenemos proyectos pues se expanden también nuestros equipos A ver si lo he entendido entonces tenemos la radiodifusión tenemos la televisión y tenemos el equipo de redes sociales en fin de la laboratorio digital y otro que desarrolla un poco más estas alternativas y espacios y estrategias que hacemos desde que vinculan la comunicación y la educación y que tienen el foco en procurar nuevas apuestas educativas me tengo una pregunta de Oscar Cofré me da la impresión que Oscar tiene esa visión más ingenierila ¿cuáles han sido los resultados obtenidos con esos programas? por ejemplo número de personas porcentaje de personas alfabetizadas digitalmente digamos que en este momento todo debe ser demostrado como dicen ¿no? claro yo digamos en imagina la paz sí que tuvimos una cobertura importante en ese proyecto estuvimos con niños de diversas regiones estamos digamos atendido por lo menos a una población de 5.000 niños durante el transcurso del proyecto que ya lleva como 3 años y digamos dentro de nuestros análisis también en redes y en eventos que hemos tenido en los laboratorios que hemos hecho a nivel puntual digamos los indicadores de alfabetización y de trabajo que se ha hecho en esta propuesta que les planteaba que era Transmedia para el Buen Vivir aún no los tenemos porque la plataforma justo se va a activar ahora en el segundo semestre pero atendemos a una población importante de adultos mayores que están vinculados a las bibliotecas públicas entonces Oscar te debo el dato de nuestro porcentaje de personas pero sí hacemos una sistematización rigurosa siempre y generamos como unos productos de investigación para evaluar el impacto porque si no pues no tendría tampoco sentido ver si esto está funcionando si le está llegando a la gente y si finalmente pues los desarrollos que hicimos son los que funcionan Carolina cuando hablamos justamente de voluntariado en vuestros medios de comunicación se refieren esencialmente a personas que colaboran que ayudan a desarrollar programas que desarrollan algunos podcast o algunos elementos que van fluyendo digamos y formarán parte de la parrilla programática por ejemplo de la radio del canal de televisión ¿cómo opera esto del voluntariado? Pues dentro de nuestras como tenemos estos cuatro escenarios hay sobre todo en radio que es el más robusto en el que pueden participar más pues allí tenemos un porcentaje de estudiantes que siempre está como voluntario en las distintas francas y parrillas de programación que tenemos y tenemos algunos voluntarios en nuestras otras áreas hay otra línea que se llaman las prácticas profesionales entonces son estudiantes nuestros que participan en la escuela haciendo sus prácticas profesionales como su primera experiencia laboral en proyectos que tienen ya digamos como un ejercicio real del trabajo en comunicación en unas líneas específicas y hay otras que son las prácticas en responsabilidad social que también digamos la escuela puede ser un escenario viable para eso pero en general digamos el voluntariado si es específicamente el parácter volumen lo tenemos en un inminuto radio y luego las opciones de prácticas y hay un dato lindo y es que nuestros egresados por ejemplo pueden nosotros procuramos que en estos proyectos cuando me mencionabas los equipos yo te conté que se expandían de acuerdo a los recursos y a las posibilidades que nos dan cada proyecto entonces siempre procuramos y es una política digamos institucional y desde la escuela contratar a nuestros egresados también para que sea como una opción de primer empleo y siempre priorizamos los perfiles de nuestros egresados en nuestros proyectos entonces siempre hemos tenido egresados nuestros en estos espacios Andrea Salinas pregunta ¿cómo manejan la relación de comunicación y educación con respecto a la comunicación más asociada al marketing? Comunicación y educación más asociada al marketing digamos que esa relación la maneja específicamente dentro de la universidad el área de comunicación de la universidad porque justamente nosotros desde la escuela y desde la propuesta que tiene la facultad de comunicación lideramos son los proyectos que tienen justo este énfasis de transformación social y énfasis que implica y desarrollos que impliquen como esta perspectiva de comunicación claramente pues usamos estrategias también de marketing y digamos que hibridamos allí estos aprendizajes que también pues esta comunicación nos da que también son pues fascinantes y pueden funcionar muy bien pero nosotros desde ese lugar o sea el marketing lo aplicamos más para promover y posicionar nuestros proyectos pero no como un énfasis dentro una línea de acción dentro de nuestras propuestas Luis Gajardo dice gracias doctora Carolina por su aporte y demostrarnos el enfoque de comunicación en su país y tomar las nuevas tendencias en estos días que han sido complicados en donde nos hemos tenido que adaptar a estos nuevos tiempos una reflexión de parte de Luis y Rosa Elena vuelve a hacer también una reflexión ella dice muchas gracias no pudieron no pudieron entender mejor mi reflexión los comunicadores tenemos una deuda con los adultos mayores debemos generar narrativas comunicacionales para ellos y con ellos así como lo han hecho con los niños fantásticas las experiencias que nos has mostrado en el día de hoy realmente comparto también esa visión Rosa Elena de acuerdo total siempre además la comunicación co-creada con los demás y darles un lugar que creo que además aquí hay unas series no sé si son muy de series en Netflix hay una serie que se llama Grace and Frankie Rosa Elena que por primera vez también pone como en primer plano realmente como la vida del adulto mayor contemporáneo y sus necesidades sus deseos sus limitaciones es muy interesante y creo que por fin también justamente desde ese mainstream y desde la comunicación digamos mucho más mediática y de los medios fuertes y grandes y gruesos allí también ya están pasando cosas y hay una mirada específica para crear narrativas para estos públicos Carolina te comparto una experiencia precisamente en nuestra universidad hay un proyecto que se llama Explora y que tiene que ver con una entidad que es la Cónice que básicamente promueve el desarrollo tecnológico y el desarrollo de la investigación en estudiantes mediante proyectos en fin y me surge aquí una pregunta que también la hice esta mañana precisamente en una entrevista en la radio y que tiene que ver esencialmente con esto cómo nosotros podemos enseñar por ejemplo a los niños ¿no es cierto? todos estos principios básicos y elementales y estas condiciones básicas y elementales que deben tener para la investigación científica porque siento que hay muchos aspectos allí que están presentes y que se aprenden un poco en la práctica ¿cómo enfocan entonces el trabajo virtual que también tiene que ver esto de usar las distancias ¿no? para poder desarrollar entonces esas esas condiciones y esas competencias para precisamente en el futuro a lo mejor tener buenos investigadores pues yo creo que aquí tenemos por ejemplo una experiencia muy linda que ha hecho el Ministerio de Cultura y también RTBC que es nuestra radio y televisión pública y justamente es como promover esos aprendizajes además ahora en casa justamente desde un poco las premisas que nosotros también abordamos que es más de como generar como un laboratorio de experimentación y de creación en casa ¿no? entonces puedes ir a la cocina y mezclar y justamente como traer un poco lo que hace también la comunicación y lo que nos posibilita es como de repente romper esas ideas o esos imaginarios que tenemos alrededor de no sé de la creatividad que es solo para artistas o de que las ciencias son solo para las personas que tienen un IQ súper alto y que tienen una noción de matemáticas especial al final sí creo que todos yo creo que todos podríamos ser científicos y bailarines y bueno en fin lo que muchos talentos y muchos dones y muchas competencias podrían darse si generamos como unos puentes y unos canales donde esa comunicación o donde el aprendizaje realmente sea más gozoso y divertido y donde uno desde cada quien entienda y apropie como esos contenidos de una manera de una manera específica las pueda aplicar y los pueda no sé cómo asfilar entonces también siento que las tecnologías y este momento pues nos permite nos permite hacer eso o sea otra vez estar como los papás en casa los profes tener digamos incluso como un círculo ahí sí una comunidad de aprendizaje en donde no está alguien dándote el conocimiento sino que no sé es como más expansivo más interactivo y ya hay experiencias que se están creando en este momento por ejemplo ya diseñadas desde el Ministerio de Educación y desde las plataformas de RTBC que están siendo muy interesantes y muy pilas digamos para justamente apuntarle a esas competencias y tener más investigadores más científicos y más gente como dispuesta a explorar esas disciplinas podemos decir que este momento que por cierto nos afecta como humanidad pero que sin embargo también va a significar un cambio interesante y de mucha proyección en el uso de las tecnologías entender que este proceso de manejo de las tecnologías a lo mejor estaba proyectado para unos años más pero así tan de repente se nos vino se nos ha puesto aquí enfrente y nos ha obligado también de alguna con mucha prontitud para poder por ejemplo para desarrollar ese aspecto como trabajamos entonces y como esto como una oportunidad que nos puedes decir de ello si yo les puedo decir lo único que les puedo decir es que a todos nos tocó saltar al vacío o sea no hay vuelta atrás no hay de otra no es como que uno dice ay no ya no esto no lo quiero mejor me quedo como lo que estaba haciendo antes o sea en este momento el mundo te dice no hay posibilidad o sea así tengas una resistencia a los medios o a lo digital pues está haciendo digamos lo que también es lo que nos está proveyendo por ejemplo este encuentro la conexión conocerte hoy esto jamás lo hubiera pensado yo el año pasado ¿sí? o de repente ustedes me podrían haber hecho una invitación o yo a ustedes a que vinieran aquí a Colombia y digamos que todo el tema hubiera sido lindo pero también llevaría como una tramitología muy larga seguramente como todas esas cosas que también la digitalidad y la virtualidad nos está permitiendo es justamente descubrir que podemos estar muy cerca de muchas formas podemos renovar las maneras en las que estábamos acostumbrados a estructurar nuestros procesos nuestro trabajo nuestras conexiones yo creo que sí es un momento pues muy positivo desde ese lugar de expansión creativa y de soltar amarres y de decir como sabes están están estas opciones para aprender también hemos aprendido sobre plataformas esta es maravillosa es la segunda vez que estoy en StreamYard pero está Zoom y Teams y entonces uno empieza a tener también un montón de conocimientos que van llegando también de manera muy intuitiva fíjate y yo creo que eso es muy interesante indudable Carolina ha sido realmente un agrado tremendo tener la oportunidad de compartir de tener estas experiencias de recoger de vuestras experiencias también trabajos que seguramente podemos tomarlos y llevarlos también y adaptándolos a nuestra circunstancia y a nuestra realidad quiero dejarte los siguientes minutos para la reflexión final un mensaje en torno precisamente a este momento que estamos viviendo Carolina bueno de nuevo reiterar también el placer de poder estar con ustedes de conectarme de hablarles de la comunicación que es una de las cosas que me apasiona y animarlos a eso a gozarnos este momento dentro de todo lo que implica pero a disfrutar también las posibilidades que nos trae y los cambios que justamente yo creo que también están siendo muy positivos para que los colectivos y las personas que de otra manera no hubieran tenido posibilidades de emerger de tener voces propias plataformas para empezar a contarse a movilizarse pues empiecen a tener allí cada vez más escenarios de divulgación y de posicionamiento de sus saberes y de reconstrucción digamos también de un modo distinto de estar y de encontrarnos y de sabernos en el mundo entonces pues eso es como un ataque final no de todas maneras y nos hace muy bien comunicación y transformación la nueva comunicación en tiempos de pandemia un tema interesantísimo apasionante por cierto a quienes amamos la comunicación Carolina Mejía ha sido un gusto tenerte con nosotros y por cierto también a nuestra audiencia recordarles que se pueden suscribir al canal de nuestra universidad para poder mantenerse informados de todo lo que estamos ofreciendo día a día semana a semana por estar junto a nosotros muchísimas gracias Dios mediante nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad muchas gracias adiós bye bye